Directamente de Úniga, Buenos Aires, Argentina ¡Al mundo! ¡Y dice así! ¡Vamos! Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Los Ángeles Azules Y María Becerra Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto se la coman los descaparís Pero es eso de mis días Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Quizás yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Dita palabra para la Argentina Y de la Argentina para el mundo ¡Suscríbete del corazón! ¡Gracias!